Con videocámaras y radares, el gobierno federal blindará las autopistas de Occidente y Siglo XXI en Michoacán. Esta última, una de las vías más afectadas por narco bloqueos en los años recientes, anunció en Morelia el secretario de Comunicaciones y Transportes. La primera vía donde se colocó este sistema que pretende garantizar la seguridad de los usuarios es la Autopista del Sol México-Acapulco. Iniciaremos el programa de videovigilancia carretera a fin de fortalecer la seguridad, vigilancia y modernidad en los principales ejes carreteros de la entidad. Este programa comenzará con la instalación de cámaras y arcos especiales de seguridad en las autopistas Micho-Morelia y Siglo XXI, que conecta la ciudad de Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas. Al acudir a Morelia a dar el arranque al eje anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de comunicaciones, el secretario Gerardo Ruiz Esparza resaltó que uno de los principales puntos de esta estrategia será una inversión para ampliar el puerto de Lázaro Cárdenas. Hoy Lázaro Cárdenas está saturado, hoy Manzanillo está saturado, hoy Veracruz está saturado. Y un gran reto de esta administración del presidente Peña Nieto es precisamente darle capacidad a los puertos, triplicar la capacidad de los puertos para que nuestro comercio exterior y nuestro mercado interno sigan fluyendo de manera importante para crear lo que es el fundamento esencial de todo gobierno, empleo, progreso y calidad de vida. En el marco de la puesta en marcha del Plan Michoacán, el secretario de la SCT anunció una inversión global de casi 20 mil millones de pesos para el desarrollo del puerto Lázaro Cárdenas e infraestructura carretera de todo el estado, principalmente de Tierra Caliente. Con el objeto de incrementar la conectividad, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la zona de la montaña de Tierra Caliente, estamos haciendo estudios para ver la posibilidad de construir una carretera que conecte transversalmente desde Cualcomán hasta su entronque con la carretera Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, con una longitud estimada de 150 kilómetros pronto. El titular de la SCT anunció que también se incluyen en este plan del eje de comunicaciones la construcción de los libramientos poniente y sur de Morelia. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias. Gracias.